¿Cómo están? Muy buenas tardes, viernes 23 de febrero, ya estamos en directo, pasan las 5 de la tarde en esta tertulia, en este tiempo para el análisis de la 8 Palencia y como siempre en este plató, muy bien acompañados. Chomin, Chomin Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Lola, Lola. Chomin, Chomin, es verdad, oye, pues mira. Bien, aquí estamos. Cambios en la diócesis, ¿qué tal ha llegado el nuevo bispo a la casa de la iglesia de Palencia? Ha sido un cambio tranquilo, estábamos contentos y seguimos contentos, así que, pues, a seguir circulando, pero vamos, bien, bien. Y Fernando Caballero, pregonero de la Semana Santa, que de ello hablaremos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Ya tiene el pregón escrito, ya... Ilvanado, sí, para que antes de ir ilvanado, sí. Nos va a dar un adelanto, un spoiler, como lo decían los compañeros antes del inicio. Sí, sería una falta de respeto a la hermandad de Cofradías, que me lo ha propuesto al señor obispo, que me lo ha ratificado, el actual, que ha ratificado, y bueno, no. Puedo decir, puedo decir que está avanzado, está avanzado. Muchas gracias. Y Javier Gómez Caloca, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí, muy buena compañía. ¿Qué tal todo por allí, por la pernilla? Pues estuve, cuando los de Palencia dicen que se van a Valladolid, yo me fui a Piedras Longas el día de las Candelas, y hizo demasiado sol para la época que es. No hay nieve, no sé si hoy está nevando, pero bueno, bien. Ojalá. Esperando la fibra óptica estamos. Pues bien, que hoy va a nevar. Bueno, pues ya con el adelanto de que Fernando Caballero no nos va a contar absolutamente nada del pregón, y como debe ser, el que quiera ir que vaya a escucharlo, luego le preguntaremos cuando es en la cita, si ya lo conoce. Vamos a hablar de la política municipal de la ciudad, venimos unos meses arrastrando ese tema que volvía a resurgir, como es el soterramiento. Pues bien, hoy mismo el Ayuntamiento de Palencia ha presentado la denuncia a DIF, en el que pide que paralice las obras por encontrar esas obras de la vea Cantabria incompatibles con el estudio original del soterramiento. Antes de hacerlo oficial, Miriam Andrés lo contaba aquí en la Ocho Palencia. El equipo de gobierno ya tiene la decisión tomada. Solo queda la vía judicial y es una vía que lógicamente emprenderemos, porque así lo dijimos y así lo anunciamos. Y lo hacen porque las obras de ADIF, las de llegada del AVE a Cantabria, la ciudad, supondrán crear una nueva barrera. Las ciudades derriban muros, aquí están dispuestos a ponernos un muro con el que no estamos de acuerdo a la salida norte de la ciudad. El Ayuntamiento con su equipo jurídico y asesores trabajan en la forma. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Qué tipo de demanda vamos a plantear? ¿Vamos a plantear o no la paralización como medida cautelar de esas obras? ¿Qué tipo de avalo de fianza nos puede pedir? ¿Qué tipo de costas judiciales nos podemos enfrentar como Ayuntamiento de Palencia en caso de perder el pleito? Y ese es precisamente el asunto que más preocupa, porque en la ciudad ya hay antecedentes. Nos preocupa, nos preocupa y mucho y quizá por eso hemos ido con pies de plomo y hemos ido siempre hablando tanto con nuestros servicios jurídicos internos como con el asesor jurídico externo que contratamos a este efecto. ADIF ya ha cuantificado el pleito, ADIF lo ha cuantificado en 25 millones y medio de euros. ¿Por qué? Porque tiene una obra adjudicada de 27 millones de euros que es la que se está ejecutando en la zona norte de la ciudad. El Ayuntamiento tiene dos meses para plantear el inicio de esta carrera judicial, aunque la denuncia se presentará en breve. Bueno, pues una denuncia que como decimos ya se ha presentado hoy mismo, una denuncia, eso sí, no se puede decir otra cosa, Chomín, que han estudiado mucho desde el Ayuntamiento, tanto con el servicio interno como con ese asesor externo. Hemos hablado y lo que nos quedará todavía de este asunto, Chomín, como ve este paso que han hecho desde el Ayuntamiento de la Capital. A ver, me parece que si han considerado desde los servicios jurídicos que había que hacerlo, se ha hecho bien hecho. Esta denuncia o lo que sea, se suma a la de Ecologistas en Acción, con lo cual ya son dos. Lo que pasa es que yo en todo este vericueto yo ya me pierdo un poco. Y a mí me da la sensación de que a DIF yo creo que le trae un poco al pairo todo y que va a la política de hechos consumados. Entonces, una de las cosas que leía en Diario Palentino antes de venir, porque ya te digo, a mí estos temas se me escapan. Como que a DIF tenía que haber presentado esta semana unos papeles en la audiencia, resulta que no los ha presentado. Digo yo que será porque no le ha dado la gana y entonces tiene otros 10 días para presentarlos. La multa por no haberlos presentado, yo no sé si era una cosa que me ha parecido ridícula, que eran entre 600 y 1200 euros. Entonces, ya ves tú a DIF qué más le da 1200 euros cuando lo que ha conseguido es ganar 10 días. Más los 10 días que gane, más los 10 días que no sé qué, más no sé cuál, más no sé cuál, más no sé cuál. Pues igual cuando esto se acabe, el muro está hecho y Santas Pascuas. Entonces, no sé, yo creo, a mí la sensación que me da es que nos lo vamos a comer con patatas y punto pelota. Que nos damos contra un muro. Fernando también comparte la opinión de Chomil. Sí, yo creo que sí, ahí tiene razón la última frase que ha dicho Chomil, es verdad. A mí me pareció muy correcta cuando Miriam, antes de estas declaraciones, a Álvaro Lantada, creo que lo dijo una guardia de prensa, dijo que si iba a presentar la denuncia, sí, había garantías de que se iba a ganar. A mí eso me pareció correcto, me pareció correcto, porque efectivamente va a ser mucho dinero lo que va a costar, en costas judiciales, en procesos, mucho dinero, aparte del tiempo, un poco lo que ha dicho Chomil, aparte del tiempo, mucho dinero. Si al final se ha presentado, pues hombre, me imagino que tendrá garantías, tanto por parte de los servicios propios como del externo. Bueno, yo al externo he tenido relación con él a lo largo de mi trayectoria profesional, y me parece una persona muy solvente, aparte de un tío muy preparado, y creo que si él dice que puede tener viabilidad, adelante. Pero nos enfrentamos a un proceso muy largo, muy largo, en base a una lucha de David contra Goliat, porque efectivamente estamos hablando de un proyecto de ejecución de 25 millones de euros, que Adiv no va a prescindir de él, o sea, él va a seguir adelante con ese proyecto. Eso nadie, no lo va, se puede haber parado, a raíz de la petición que lanzó el intento hace unos meses, no lo hizo, o sea, que él va a seguir adelante. Y que al final, pues un poco la conclusión que dice Chómin, es verdad, que terminaremos, terminará Adiv concluyendo su obra, y el proceso judicial aún no habrá terminado, estoy convencido, y para las arcas municipales será un coste oneroso. Independientemente de eso, un tema que ya abordamos en la última tertulia en la que estuve, lo del soterramiento, por claro, Adiv dice que es compartido con el soterramiento, aquí hay dos versiones completamente diferentes, completamente opuestas. Adiv dice que sí que es compatible con el estudio de lo informativo, el intento dice que no, ¿a quién creemos? ¿Lo va a dirimir un juez al final? No ha habido un acuerdo, unas negociaciones, unas conversaciones entre los técnicos, de decir, a ver, ¿por qué vosotros decís eso? ¿Qué mantenéis? ¿Qué defendéis? Algo que hubiera evitado un proceso que al intento le va a suponer a la larga mucho dinero. Chómin, quería añadir algo a lo que ha dicho. Presentar un recurso si creo que tengo posibilidades de ganarlo. Yo creo que aunque tenga muy claro que lo voy a perder. O sea, si yo creo que tengo razón en una cosa, voy a por ella. Luego ya veremos si gano o pierdo, pero yo tengo que defender lo mío. Es como, igual es un ejemplo bobo, pero vamos a suponer que le toca jugar un partido de fútbol al Becerril con el Manchester City. Y los del Becerril dicen, no, es que no tenemos ninguna posibilidad de ganar, mejor no vamos. No, pues no, vas. Juegas el partido y ya veréis, pero por lo menos dices que lo has jugado. ¿Y qué has intentado ganarlo? Porque crees que tienes razón. Entonces, pues adelante. Sí, pero Chómin, cuando se habla con dinero público, creo que había que ser muy prudentes. Sí, pero lo que pasa es que... Estabas hablando de dinero público. Ahora bien, esta situación la está gestionando Miriam Andrés y su equipo. Podría haberlo gestionado otro alcalde, pero siempre hablamos de dinero público. Sí, pero cuando tú crees que tienes razón, yo creo que no se puede hacer es dar la callada por respuesta y que hagan lo que les dé la gana. O sea, yo creo que hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo en otros ambientes. Igual, en otros ámbitos y en otros tiempos y no de siete meses para acá. Por supuesto, aquí había que haber actuado desde el principio, habiendo conocido el proyecto y habiendo paralizado todavía en proyecto, cuando presentaron el proyecto en su día. ¿Por qué no se hizo? Eso ya se nos escapa. Javier. Yo voy a estar de acuerdo con los dos en parte. Quiero decir que aquí hemos llegado por la incompetencia, inutilidad o falta de interés de una anterior corporación que tuvo en tiempo y forma paralizar el proyecto, a la que, según leía yo el otro día, creo que se la dieron por parte de Adid dos ocasiones para hacer alegaciones y lo guardó en un cajón. Hemos llegado aquí y hemos llegado donde teníamos que llegar, seguramente a la vía judicial. En este momento, yo hace unos meses, unas semanas, dije que me parecía precipitado, no sé si fuera un ecologista sin acción, que ya planteaban ir por la vía penal contra la anterior corporación y contra la actual corporación y demás. Yo creo que una administración en relación con otras administraciones tiene que actuar como se ha venido actuando. Pero, ahora llegamos ya a la última posibilidad, que es la vía judicial. Es verdad que nos hemos saltado una pantalla, desde mi punto de vista. Es decir, hemos pasado la pantalla administrativa, recursos, etcétera, etcétera. Vamos a la pantalla judicial, que habrá posibilidades, no habrá posibilidades. Creo que hay que ir, porque el futuro de esta ciudad, si quiere salir de la inercia en la que estamos, es soterrar. Es el Guggenheim de Palencia, el soterramiento, desde mi punto de vista. Nos estamos saltando la pantalla política. Es decir, aquí hay... ¿ADIZ qué es ADIZ? ADIZ es la ONU, es el Fondo Monetario Internacional, es un invasor extranjero. ADIZ es un organismo autónomo que depende de un ministerio del gobierno de España. Y creo que hay que actuar políticamente, desde el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento está gobernado por el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de España está gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. No es posible, me parece vergonzosa las declaraciones que ha dicho hoy Óscar Puente, para mí nunca debería haber llegado a ser ministro, pero bueno, en el que da por sentado que nos demos por enterados que en Palencia no va a haber soterramiento. Me parece vergonzoso. Creo que queda la vía política y la vía ciudadana también. La vía política la tiene que realizar la alcaldesa. La alcaldesa. Es decir, tiene que emplazar al gobierno de España. Aquí hay un soterramiento que ya está aprobado. No es el mismo caso de Valladolid, que nos quieren meter en el mismo paquete. No es el mismo caso de Valladolid. Y tiene que emplazar al gobierno y pedir que aquí se tiene que hacer su soterramiento porque lo tenemos aprobado y porque tenemos derecho a él. Y me han molestado un poco las últimas declaraciones por algunos miembros del ayuntamiento criticando a la asociación del ferrocarril y a esta gente. Yo creo que lo único que ha hecho esta gente, y hablo expresamente de una persona que fue muchos años concejal, que fue Luis Muñoz, creo que lo único que ha hecho es ayudar, asesorar. Y que el enemigo del ayuntamiento ni del equipo de gobierno no está ahí. A lo que se ve desde hoy, el enemigo, entre comillas, del soterramiento en Palencia parece ser que está en el Ministerio de Transportes. Y también recordar que en las últimas fechas también Oscar Puente ha dicho que va a poner en marcha esa ley de movilidad, que a efectos prácticos de estos enterramientos de vías quiere decir que el ayuntamiento que lo quiera llevar adelante le va a tocar pagar más parte de la obra, de lo que había inicialmente previsto. Pero lo que plantea, es que es gratuito las cosas que dice. Es decir, lo que plantea Oscar Puente es decir, luego hacemos una especie de casting, ya veremos a quién se lo damos. No, 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 no es esto. Hay ciudades que tienen proyectos más avanzados, como es el caso de Palencia, y otras. No iniciamos ahora un casting y si tenéis dinero, pues se hace. También es costoso hacer un túnel. Es decir, el túnel de pajares ha valido muchísimo y se ha pagado. Y por qué no un soterramiento que está dividiendo una ciudad como esta. Y no voy a entrar en cuestiones de victimismo territorial, que me parece que todas las que han hecho sus proyectos y han avanzado tienen derecho a ello. Pero creo que hoy ha perdido una ocasión de estar callado el ministro de Transportes y espero que desde el ayuntamiento, y espero también que los ciudadanos, yo creo que aquí exige también algo de movilización ciudadana, como hubo en Murcia y demás. Porque si no, bueno, pues esperaremos a lo que diga la justicia. Pero es razonable pensar lo que dice Chomin. Es decir, es que igual la resolución, cuando se haga el muro del carnero o el carnero ya tiene unos cuernos que no hay quien le pare. Yo quería puntualizar dos cosas que has dicho que, bueno, pues, no son del todo ciertas. Me vas a dar perdón. Sí, sí, sí. Has dicho que está aprobado y que hay derecho. Lo que está aprobado es un estudio informativo. El proyecto de ejecución está incluso por hacer. Que al final cabe donde está el meollo. Sí, pero el estudio informativo es el, por así decirlo, es el plan. El que se puede hacer y cómo se va a hacer. Vale, pero al fin y al cabo lo que cuenta es llegar al estudio, al producto de ejecución. Y eso no se ha hecho. Fernando, ¿y qué tiene el resto? ¿Qué tiene? Ah, bueno. Sin molestar, ¿qué tiene Valladolid? No, es que Valladolid, el propio PSOE, con Óscar Puente de alcalde, ya descartó la posibilidad de hacer un tratamiento. Y ahora lo tenemos que pagar los de Palencia. No, no, yo no digo eso. Yo ahí no entro. Yo te quiero puntualizar dos cosas. Una es lo del propio PSOE y la otra, lo de que es un argumento que se está manejando mucho y que creo también es incorrecto, lo de hay derecho. ¿De qué derecho tenemos a un soterramiento? Pues porque hemos avanzado, hemos avanzado en todo lo que se nos ha ido pidiendo. No hay ningún derecho. Se ha constituido una sociedad de alta velocidad, se ha constituido una sociedad de alta velocidad, y se dijo para el soterramiento que aportaba cada parte. Creo que era el 50% del Estado, el 25% la comunidad autónoma y el 25% el ayuntamiento. Y se hicieron unos estatutos y se firmaron. Pero esos son instrumentos, instrumentos que sí, que son pasos, pasos que, vuelvo a repetir, terminan en el proyecto de ejecución y que de alguna forma no dan derecho a que, porque se haya hecho eso, ya tenemos los palentinos de hecho. Bueno, en todo caso darán derecho a que nadie plantee una obra que ponga en cuestión eso, que es lo que ha sucedido. Es decir, porque la obra que plantea a DIF y que está desarrollando a DIF, está eliminando la posibilidad de soterramiento tal y como el plan establecía, de 2.709 de acuerdo. Pero ellos dicen que sí, aquí está la razón. Bueno, yo tengo mucha... No, ellos dicen que se puede hacer un soterramiento corto, que es un poco lo que presentaba el PP, ¿no? Que decía, no, o sea, como, no sé si recordáis que hace unos años renunciaban con el soterramiento original y firmaban por uno corto. Entonces ellos defienden que lo que se puede hacer ahora es esa posibilidad más corta, más breve del soterramiento, pero claro, no es lo que refleja el estudio informativo, que lo que siempre ha defendido la plataforma en defensa del soterramiento y ahora hace suyo el gobierno municipal es que ese estudio informativo es ley. Y una ley, pues, no se tumbaría. De todas maneras, a ver, a mí me da la sensación de que también hay que poner las cosas en contexto. Yo creo que en España hay dinero para lo que nos da la gana y para lo que nos renta. Punto. Entonces, yo estoy muy convencido, ¿por qué tenemos a B en Palencia? Pues porque estamos ahí, porque para ir a Santander o para ir a León... Pero estamos entre León y Madrid. Bueno, a Santander todavía no. Sí, eso. Sí, pero estamos en ese carril. Si estuviéramos apartados, como por ejemplo está Ávila, Ávila no tendrá nunca un AVE y tendrá... O Extremadura, ¿no? O Extremadura, tendrán la miseria de trenes que tienen de comunicar Ávila y Madrid. Entonces, nosotros, por suerte o por desgracia, nos han puesto aquí y hace falta que el tren pase por aquí. Por eso tenemos AVE, si no, no lo tendríamos. Y estoy convencidísimo. Porque yo creo que tenemos que asumir que somos poco rentables. O sea, ¿para qué me voy a gastar yo dinero ahí en los palentinos? Y luego, que hay organizaciones... Javier lo ha apuntado. Que a mí pasen supranacionales, aunque están dentro de España, que van a su bola. Entonces, yo creo que... La confederación también. A DIF, la confederación hidrográfica del Duero, Marot y el de la moto, a DIF, lo que diga el Ministerio de Transporte, yo creo que en su foro interno le entra por una oreja y le sale por la otra. ¿Van? Son autónomos. Y además, autónomos y con un general... Sí, sí, pero los que dirigen a DIF les pone el ministro. No, autónomos no son. Es un organismo autónomo, para gestionar más rápido, se supone. Pero forma parte de una administración. Es decir, a mí lo que no entiendo es... Eso, lo que tú dices, ¿de dónde vienen? La confederación, lo hemos visto esta semana en el canal. O sea, si yo en mi pueblo saco un carretillo de arena y me pillan, me crujen. Por el dominio público fluvial este, o la madre que lo parió, como lo llamen. Pero la confederación le plantan allí para hacer un pilar y cortan todo el Camino de Sílva, el Camino de Santiago, y no se entera. Y se te ocurre poner en el Camino de Santiago unas ventanas de aluminio, color aluminio, y te has buscado la ruina. Entonces, que a mí me pase muy bien. Siendo bien de interés cultural, que es también, que eso es un detalle que nos olvidamos. No, 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 el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad. Bueno, pero el Camino de Castilla, que es donde se ha ubicado esa plataforma, en el Camino de Sílva, eso es bien de interés cultural. A mí me parecen mucha credibilidad los informes y demás de la Asociación del Ferrocarril. Y ellos han dicho claramente que es incompatible con el soterramiento tal y como está previsto, de los 2.700 metros. Entonces, el asunto es por qué cuando se plantea eso al ayuntamiento no se hace nada. Ahora ya estamos en otra pantalla. Sí, no, eso está claro, eso no, ya no podemos lamentarnos. No queda otra que ir a la juzgada. Aunque pierdas. Otra puntualización, Javier, si fiamos el desarrollo de Palencia al soterramiento... Yo creo que... Muchas décadas, muchas décadas todavía de oscuridad tendremos en Palencia. Fernando, a ver, las ciudades pueden entrar en una inercia o salir de ella. Es decir, por ejemplo, la situación por la que pasó Bilbao, toda la reconversión naval, etcétera, etcétera, más las inundaciones del año 84, que fueron Chombin, 85... Sí, pero... Es decir, si Bilbao no cambia de pantalla y apuesta directamente por el Guggenheim, Bilbao hubiera muerto. Sí, eso está claro. Sí, aquí cerrar las vías y convertir una ciudad diáfana, incluso hacer un gran bulevar por ahí y demás, es cambiar la dinámica. Porque yo creo que competimos muy bien y tenemos que competir más todavía en vivienda. En vivienda con la gente que vive en Madrid. Porque aquí se vive bien y se puede vivir mejor. El caso de Bilbao, yo lo viví de cerca, iba ahí todos los días y volví a irlo. Lo que pasa es que el tema de Bilbao, que puso patas arriba la ciudad y la puso en la modernidad. Limpiaron la ría, Euskalduna fue... Aquello da gloria a verlo. Toda la zona de Deusto, el campo volantín, el Guggenheim, da gloria a verlo. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos hablando de un régimen en el que la Diputación Foral de Vizcaya es la que recauda el dinero y decide en qué se lo gasta. Aquí dependemos de que los presupuestos generales del Estado nos toquen lo que nos toca para lo que nos toca. Entonces, a mí me gustaría que... Sí, pero al final son decisiones políticas. Sí, pero lo que pasa es que cuentas con el dinero. Porque lo recaudas tú. Es que lo del régimen en ese caso concreto... Sí, pero aquí se constituye una sociedad en la que se dice cómo se pone la pasta. Esa sociedad está constituida. Con su gente, con quién están, cuánto aporta cada uno. Es decir, ahí hay un compromiso de poner la pasta. A mí no me vale que venga ahora un ministro nuevo y diga, no, no, aquí el casting lo voy a hacer yo. Y el que no ponga más pasta no se hace. Pero vamos a ver, un poco de seriedad. Es decir, es que un gobierno asume lo que ha decidido la anterior. Porque si no, no se haría nunca nada. Es decir, empezamos una autovía, la autovía Palencia-Guardo. Llega uno y dice, no, a mí ya no me interesa eso, la dejamos en Carrión. 5 y media de la tarde, seguimos en directo aquí en la 8 Palencia, antes de ir a publicidad. Ya les adelantamos que íbamos a hablar de los cambios que tiene el gobierno municipal de la capital. Cambios obligados tras la renuncia a su acta de reyes de poder o como concejal. La mayor responsabilidad cae ahora sobre nuestro excompañero de tertulia, Toño Casas. Vamos a ver cómo queda ahora el equipo de gobierno. Es el concejal Antonio Casas quien más responsabilidades asume tras esta reorganización obligada tras la renuncia de Reyes Bodero. De hecho, Casas pasa a liderar el área íntegra de la exconcejal, la que incluye tráfico o extinción de incendios. Es decir, por ejemplo, el encargado de la nueva ordenanza de terrazas. Responsabilidad que se une a la que ya tenía al frente del servicio de personal dentro del área de Carlos Hernández, pero se le quita la de organización que pasa a manos de Leire Montero junto al régimen interior o patrimonio. Será también Montero la responsable de transparencia competencia que se incluye por primera vez en esta legislatura. También Casas sigue siendo el responsable de medio ambiente y movilidad dentro del área que lidera Álvaro Bilbao. Pero aprovechando esta reorganización se han realizado otros cambios. El área de Judiz Castro pasa a ser de impulso económico, administraciones públicas y gestión de fondos europeos. Se extiende de las de cultura y actividad físico-deportiva y con ellas se crea un área nueva que va a liderar Francisco Fernández. Es decir, la gestión del ayuntamiento pasa de repartirse en cinco áreas a un total de seis. Javier, buena labor. Tiene ahora el compañero Otoño por delante. Le tocan asuntos duros, como puede ser la nueva ordenanza de terrazas, un poco reorganización de la plantilla de la policía local, a falta también de festivos. Le ha tocado buena parte del trabajo que tocaba repartirse a partir de diciembre. Sí, parece que va a ser concejal plenipotenciario. Mucha labor, porque aparte de la distribución de nuevas tareas en el ayuntamiento, el ayuntamiento tiene una carencia muy importante. Yo ayer miraba la publicación del otro día del presupuesto que venía a la plantilla de 690 plazas o puestos de trabajo que existen en plantilla y 220 vacantes. Es decir, que un tercio de la plantilla del ayuntamiento no está cubierta. ¿Eso qué supone? Pues que ahí vemos áreas nuevas que se crean y demás, que detrás del concejal en muchos casos hay muy poca gente, muy pocos técnicos de gestión, muy poca gente que gestione la política. Es decir, creo que ese es el principal problema que tiene el ayuntamiento, aunque al ciudadano igual no lo vemos tan así, pero un ayuntamiento que un tercio de su plantilla no está, quiere decir que gestiona peor. Y yo creo que esa será la... Creo que debería ser la principal labor del concejal de personal. Es decir, evidentemente no se pueden... Seguramente desde las 220 habría que amortizar unas cuantas, porque las nuevas tecnologías y demás han hecho innecesarias algunos puestos de trabajo, pero quien soporta la gestión, técnicos de gestión, grupos A, etc., no puede haber un ayuntamiento que no lo tenga cubierto. Y luego, creo que es la base fundamental de esta legislatura. O el ayuntamiento funciona, creo que lleva años sin funcionar, como administración, no tiene nada que ver el funcionamiento como administración de la diputación, con el funcionamiento como administración del ayuntamiento, al margen de los que dirigen una y dirigen otra, que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero si no se pone a funcionar el ayuntamiento de cara al ciudadano, a la gestión diaria, a nuestros problemas va a ser difícil que esta sea una legislatura de avance. Es decir, porque la plantilla ahora mismo, lo que está cubierto prácticamente al 100%, sí que es importante, que en otros momentos no lo estuvo, es policía y bomberos. Pero es que el ayuntamiento tiene muchas cosas, y los ciudadanos nos repercuten en los servicios sociales, la cultura, es decir, vemos ahí el concejal que va a asumir más competencias, pero si es que, por lo que yo conozco, en el servicio de cultura prácticamente no hay personal. Es decir, hay que hacer una apuesta por dotar al ayuntamiento de una plantilla que permita realizar políticas que creo que en este momento no la tienen. Fernando, ¿cómo ve el nuevo organigrama? Bueno, efectivamente, hay un peso muy fuerte que se ha concedido a Antonio Casas, que, bueno, pues oye, es una reorganización. Primero hay que decir, primero, que yo creo que todavía no se ha aclarado muy bien porque ha dimitido Reyes Bodero, la anterior concejala. Bueno, pues sí, se ha dicho que ha dimitido, razones personales, pero siempre hay una... Detrás siempre hay motivos que no... Bueno, no sé, eso lo dejo ahí. Yo creo que Miriam antes lo que ha hecho es un poco repetir el modelo del gobierno. Del gobierno. Está el presidente del gobierno y tiene a su vicepresidenta primera, que es secretaria general del partido, y aquí ha pasado lo mismo. Miriam es secretaria provincial y tiene a su secretario de organización, es decir, el número dos, le tiene como principal apoyo. Yo creo que Miriam ha querido repetir ese modelo. A mí lo que más me ha... ¿Es bueno o es malo eso, Fernando? No lo sé. No lo sé. Javier, yo ahí no lo sé. No lo sé. Yo creo que es malo, ¿eh? No, pues oye, pues mira, a lo mejor tú tienes algún elemento más de evaluación, yo reconozco que no... Era una pregunta interesada, creo, ¿no? Para decir tú la respuesta. Decía otra nota, no me extiendo mucho. Una cosa muy positiva que me parece es que se haya desglosado cultura y que cultura sea ahora un departamento independiente. Creo que, yo creo que la cultura en los ayuntamientos, en las ciudades, en los municipios, los ayuntamientos tienen mucho que hacer por la cultura, mucho, y creo que el tener un departamento independiente de cualquier otro dedicado a ello, me parece que es bastante positivo. Además, bueno, me consta que Francisco Fernández, el concejal, es una persona que está preparada, eso es un gestor cultural, es decir, que él conoce la cultura desde el lado de la iniciativa privada, porque ha organizado muchos eventos y creo que además con cierta dirigencia, y me parece que se compagine esa visión que tiene el de la iniciativa privada con una visión de la política cultural con cierta independencia, o con independencia, más allá, lógicamente, de la alcaldesa, que es a quien tiene que rendir, me parece que es lo más positivo de esta gran violación. Y Chauvin, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve estos cambios? A ver, yo es que yo no tengo criterio para decir si me parece bien cómo se organizan o cómo se dejan de organizar, yo espero, vamos, quiero que hayan pensado que esta es la mejor manera para ir gestionando la ciudad, desearle a Toño mucha salud y muchos éxitos, y pues porque sus éxitos serán los de todos. Sí que me llama la atención lo que decía Javier, de que un tercio de la plantilla está ausente. Vacantes. Vacantes o interinos. Vacantes. Entonces, interinos hay otro 15%. Cualquier empresa en la que falta un tercio de la plantilla, pues eso se nota en la producción sí o sí. Y la empresa, el ayuntamiento, vamos a entenderlo como empresa, que falte un tercio de la plantilla, pues no es buena cosa, para el bien de todos. Ya, pero entonces estaríamos ante otro presupuesto, ¿sabes? Es decir, es que el problema del ayuntamiento es un círculo vicioso en estos momentos. Tengo un tercio de la plantilla vacante, pero es que si la cubriera mañana no tengo presupuesto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no subimos impuestos, que vende mucho no subir impuestos. Entonces, estamos en una situación complicada de gestión municipal, ¿no? Y yo, por no incidir mucho, a Toño Casas le deseo acierto y le deseo tiempo. Y por eso reitero, que ya lo dije aquí una vez, creo que tiene que dejar la diputación provincial. Pues, si les parece, seguimos avanzando en otros asuntos de la tertulia. A ver si hoy sí alcanzo a hablar de todos los temas que les planteo a los tertulianos, que sería un éxito por mi parte. Y seguimos en asuntos municipales porque seguro que lo han escuchado. El grupo municipal de Vox ha expulsado a Ricardo Carrancio, de dentro del grupo, no de Vox, no del partido político. Luego ahondaremos en ello, pero vamos a escuchar primero la opinión de Sonia Lalanda en torno a todo lo que ha ocurrido estos últimos días. Dicen que ha tenido una actitud nefasta desde que se ha hecho pública la sentencia en contra por maltrato de obra a una persona con discapacidad. Una situación, pues no sé, de un mal día, de tener una bronca en la calle por cualquier motivo, en fin, eso nos puede pasar a cualquiera. Lo que ya nos diferencia unos de otros es cuando eso ya se enfría y analizas, qué hacer, ¿no? Normalmente a la gente lo normal es que pida disculpas. De hecho, aseguran que les ha ocultado todo el proceso a sus compañeros de grupo. Una falta de compañerismo increíble. Y luego el colmo es que, bueno, pues, habiendo estado preparando el pleno de enero el día antes con él, el mismo día al pleno a las ocho y media de la mañana nos manda un mensaje que está muy malo, que no puede venir. Luego nos hemos enterado que es que ese día era el día del juicio, el día que tenía el juicio. Curiosamente, a nosotros nos lo ocultan, nos dice que está malo, pero, sin embargo, al grupo socialista sí que le anuncia días antes que no va a ir al pleno. Por eso, y ante la negativa de abandonar el grupo municipal, le han echado. Nuestra idea inicial era que fuera él el que pidiera la baja del grupo municipal para evitarle la indignidad de la expulsión, pero después de la actuación que tuvo ayer, que fue realmente la primera vez que se ha explicado ante el pleno y ante nosotros, porque las dos veces que le hemos citado a reunión, el grupo municipal no ha comparecido, a la vista de su actitud, que no solo no es de disculparse, sino que es de una soberbia infinita, bueno, pues, después del pleno tuvimos una reunión y le hemos expulsado al grupo municipal. Lo que es personal es el acta de concejal y sospechan que seguirá sin renunciar a ella. Él ha dicho, como las folclóricas, que se debe a su público, ¿no? Entonces, pues, bueno, si trabaja por Palencia, creo que todos se lo agradeceremos, ¿no? Ricardo Carrancio es también diputado provincial por Vox, ahora es el partido y no el grupo municipal el que debe decidir qué hacer con él en esta otra administración. ¿Y qué dice Ricardo Carrancio de todo esto? Pues él no quiso hablar frente a las cámaras, pero sí que compartía con la Ocho Palencia que, bajo su visión, seguía perteneciendo al grupo municipal de Vox porque asegura que no se ha hecho el trámite interno necesario para esa expulsión, no se ha reunido el comité del grupo municipal, al menos a él dice que no le han convocado para esa reunión del órgano interno y, por lo tanto, a su juicio, sigue perteneciendo al grupo municipal. Así que, Fernando, habrá que ver qué pasa en las próximas comisiones, en los próximos plenos, a las que tenga que acudir Ricardo Carrancio si nos aclaran si sigue formando parte o no del grupo municipal de Vox. No obstante, si él continúa con su acta de concejal que va a seguir adelante, Vox perdería un concejal, perdería fuerza en el consistorio capitalino. Bueno, lo que ha pasado en el grupo municipal de Vox ya se viene arrastrando casi desde el principio del mandato. Desde el mandato. Unos querían que el diputado provincial fuera una persona y el partido quería que fuera Ricardo Carrancio. Luego, Sonia Lalanda y Emilio Polo hicieron que Ricardo Carrancio no tuviera representación en ninguna comisión. Ellos se repartieron todas las comisiones y a Ricardo Carrancio no le dio ninguna comisión. Es decir, que la división ya se fraguaba desde el principio. Y eso que la lista de Vox, por lo que a mí me consta, Sonia Lalanda tuvo total autonomía para elaborar la lista que ella quiso. Entonces, lo que ha pasado es un problema interno y el tema es que el partido no se ha pronunciado todavía. Se pronunciará, creo, me imagino que se pronuncia, pero no se ha pronunciado todavía. Y ahí está la clave. Quien ha expulsado del grupo es los otros dos concejales, no el partido, no el partido. Y ahí está la clave, el meollo, de que el partido tiene que decir si Ricardo Carrancio sigue perteneciendo a la disciplina del partido, pero al fin y al cabo, él, una vez que, bueno, pues que con los otros dos concejales no tiene buena relación, creo que está más apegado al partido y a lo que le diga el partido. La liberación en la diputación, pues lógicamente, él sigue perteneciendo al grupo de Vox en la diputación. A mí me sorprendía cuando surgió este tema que decían, es que la diputación va a hacer un informe para ver cómo está el... No, no, la diputación no tiene que hacer ningún informe. Mientras el partido no diga que Ricardo Carrancio no sigue perteneciendo a la disciplina del partido, la diputación no tiene que hacer nada. Él sigue siendo diputado por Vox. Eso está claro. Ahí no hay ninguna queja. Yo creo que es una cosa... Este tema se ha desproporcionado mucho. Todo esto ha surgido, bueno, porque un incidente que tuvo Ricardo Carrancio antes de ser concejal y fue un incidente absolutamente... Es decir, yo no le voy a gastar importancia, pero es que de esos incidentes en la vida cotidiana hay muchos. Disputas vecinales, lindes en los pueblos, que se disputan las lindes y terminan llamándose no sé qué. No quiero repetir palabras un poco por respeto a la audiencia, pero se terminan insultándose, se terminan a decir que ese tipo de conflictos que tuvo Ricardo Carrancio no es que le quiera quitar importancia, pero son muchos. Que se haya judicializado, pues a mí eso es lo que me parece más sorprendente. Más sorprendente, que además, al fin y al cabo, la víctima de todo este conflicto ha sido una persona que tenía a su mascota bien atada, que disputó el terreno a otra persona que no la tenía atada como debiera tenerla. Entonces, ahí, entre ellos, tuvieron una trifulca que incluso yo no sé si ya había antecedentes, ya había antecedentes, y al final, pues, se da esa circunstancia. Yo creo que si Ricardo Carrancio no hubiera terminado siendo concejal de voz, esto no hubiera llegado a donde ha llegado, y aquella trifulca que tuvieron en los días previos, semanas previas a que fuera concejal, hubiera terminado en eso, en una disputa, como las hay en todos los ámbitos, vuelvo a repetir, de la vida cotidiana, donde se lanzan improperios, insultos, y de todo, y no va a más. Lo que está claro, Chomín, es que, bueno, pues, me imagino que la tensión ahora en el partido político palentino pues esté latente, ¿no? Hay instancias de esta escisión en el ayuntamiento. No lo sé, porque, a ver, después de lo que ha dicho Sonia Lalanda, pues, yo no sé si merece la pena añadir nada. Lo que pasa es que luego, en el pleno municipal, en el que salió este tema, habló Sonia Lalanda, luego replicó este señor, a mí me dio la sensación que dijo que no era militante de Vox. Con lo cual, allá cuidados. Entonces, yo no sé qué va a decir Vox de alguien que no es militante de su partido. Es decir, que yo me pongo, en el peor de los casos, pensando en mis compañeros de la prensa, pues, que en las intervenciones en los plenos municipales, pues, habrá otra voz que, además, será curioso ver cómo se gestiona eso. Pero, vamos, que te quiero decir que esto, a mí me parece que es un asunto interno de Vox, que ellos lo tendrán que ver cómo lo gestionan, a la gobernabilidad del ayuntamiento, afecta poco. Entonces, decir que, pues sí que, pues, podemos tener, pues, yo creo que ya pasa en el ayuntamiento, que alguien que estaba en un partido se extindió y al final acabó siendo grupo mixto. Nuestro compañero Jesús Mateo Pinilla. Por ejemplo, y que aquellos, según cuentan, los que por allí andaban, pues, tenía su cierta curiosidad de cómo nos zumbábamos los que hasta ayer éramos amigos. Pero, vamos, que a mí, no lo sé. Bueno, pues, veremos, Javier, a usted qué le parece esta extensión, que, como lo explicaba un poco Fernando, ya estaba ahí, ¿no?, un poquito latente, esta tensión, ¿no?, entre los tres concejales. Como decía Sabina, llueve sobre mojado. Yo creo que esto, incluso sus antecedentes son anteriores hasta la presentación de la lista electoral, posiblemente, de la candidatura al ayuntamiento de Palencia, que hubo su run run en la ciudad, de que si la candidata iba a ser Sonia o por parte de otras instancias del partido se planteaban otras personas, ¿no? Seguramente ahí se hizo esa composición y eso se ha ido arrastrando. Lo que para mí, no coincido con Fernando, es decir, sí, hay muchas trifulcas, pero si hay una sentencia judicial que te condena por eso, hay que asumir esa responsabilidad, ¿sí?, desde mi punto de vista. No me han gustado las declaraciones que yo he oído en algún sitio a este hombre diciendo que, bueno, que sí, que no comparte la sentencia. Ya, si yo le entiendo que no lo comparta, pero es una sentencia judicial, ¿eh?, que te ha condenado por una determinada actitud. Y a partir de ahí, no sé si, qué virtualidad tiene que un grupo municipal, aparte a un concejal, si el partido luego no le va a apartar. Es decir, creo que, pues seguramente se sienten un poco separados y no se hablen, pero ya veremos qué. Y lo de la diputación para mí no tiene ninguna duda. La diputación, él ha sido elegido diputado como se eligen el resto de los 25 diputados, en la Junta Electoral de Zona, su partido judicial, etcétera, y si su partido, al que representa Vos, no le echa del partido, él representará en la diputación a Vos hasta el minuto final de esta legislatura. Yo ahí no tengo ninguna duda. Que lo que pase en el ayuntamiento, pues como decía, ya lo vimos con Mateo y tal, bueno, pues seguramente dará espacio para sus divertimientos y demás. Vamos de vuelta y como les adelantábamos antes, vamos a hablar de la soledad. En el 14% de los hogares de la capital valentina se vive en solitario. Se ha duplicado en los últimos 20 años los denominados hogares de la soledad. Lo hemos analizado gracias a un sociólogo que seguro que les suena de algo. En la capital un tercio de los censados vive solo y la mayoría son mayores de 65 años, pero ¿cuál es su perfil? Mujer con arrugas ya de más de 65 años sobre todo y después el segundo nivel estarían hombres menores de 65. Yo creo que son perfiles distintos, que quizá las mujeres mayores el perfil es más de viudas seguramente porque la esperanza de vida de las mujeres es siete años superior a la de los hombres y el perfil de los hombres que viven en soledad que también es un porcentaje alto es más quizás de solterón como se decía antes en los pueblos o quizás de divorciado. La salida de los hijos a otras ciudades por estudios o en busca de trabajo propician que en los hogares se quede el matrimonio y con el paso de los años un solo miembro de la pareja. Nidos vacíos, es decir, el matrimonio solo que serán dos mientras alguno de los dos no falle. Entonces, en ese momento si los hijos ya están fuera pues lo que se produce es la soledad. Propiciar un envejecimiento activo de los mayores que viven solos, actualizar el servicio de ayuda a domicilio y aprovechar las nuevas tecnologías para conocer sus necesidades a tiempo real son algunas de las propuestas para paliar los efectos de la soledad. Y evitar en la medida de lo posible noticias como en el último año yo creo que ha habido más de diez casos de gente que ha aparecido muerta en su casa y algunos se han encontrado un mes después. El envejecimiento de la capital es un problema que se refleja en los datos. En 2009 Palencia alcanzó su récord con una población superior a los 82.600 habitantes pero en 2010 el censo comenzó a bajar de manera progresiva hasta los 76.300 de 2022. En la actualidad está experimentando un repunte que solo responde a la llegada de inmigrantes. Pues Javier nada mejor que analizar los datos que nos deja el censo para conocer la realidad con la que convivimos y como decía la información de nuestros compañeros pues adaptar también las necesidades y los servicios esa realidad que nos rodea. Bueno como está perfectamente explicado y yo voy a ser breve creo que es un fenómeno que se produce en más sitios pero que en esta tierra nuestra de Castilla y León y de Palencia derivado de nuestras características demográficas como es mayor índice de envejecimiento aquí por cada joven menor de 16 tenemos dos personas mayores de 65 por ejemplo mayor esperanza de vida también pero también edad media más alta pues nos lleva a esta situación que dramáticamente sale a la luz cuando aparece alguien que muere solo en casa. Creo que eso nos invoca a las administraciones modificando como se decía algunas de las medidas pero también nos invoca a todos nosotros es decir creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad un poco desalmada en el sentido de que nos pasamos según un estudio que había yo el otro día más de tres horas delante del smartphone que se dice ahora leyendo seguramente cosas importantes pero también estupideces y no tenemos cinco minutos para llamar a nuestros padres abuelos y tíos por la mañana y cinco minutos por la tarde a ver qué tal han comido y a ver qué tal han dormido creo que pensemos un poco también en eso Chomin lo del envejecimiento de la población bueno pues ya nos pilla lógicamente de sorpresa pero lo de la soledad ese alto porcentaje de personas que viven solas en la capital sí que sí que llama la atención a ver llama la atención cuando te ponen todas las cuentas juntas pero yo creo que al final todos conocemos gente que vive sola en mi caso mi madre yo creo que es una buena noticia que haya gente que siga viviendo estaría mejor acompañada pero que seguir viviendo es buena noticia lo que pasa es que yo creo que una sociedad desalmada indiferente yo pensaba hace un montón de años en mi parroquia de Vitoria había una cosa que se llamaban los enlaces de portal que era gente que estaba atenta la parroquia tenía distribuidos los portales entonces siempre había uno que estaba especialmente atento a qué tal estaba no sé quién qué tal estaba no sé cuál si hacía falta la compra no sé quién entonces había una red un tejido humano que daba cobertura lo que pasa es que claro ahora los tejidos humanos y las coberturas entre la ley de protección de datos que no puedes decir si alguien no sé qué no sé cuál todo eso ha volado entonces vivimos muchas veces en nuestra comunidad de vecinos pues sin saber si esa persona está bien está mal o está regular hace poco tuvimos un encuentro en la diócesis vino a hablarnos de la soledad no deseada la directora del programa de mayores de cáritas española y una charla fantástica está en el disponible en el canal de youtube de la diócesis son una hora y media fabulosa y nos animaba a generar de nuevo redes redes para hacer comunidad y para estar atentos de otra manera a cómo está cómo está funcionando la cosa por ejemplo en el caso de mi madre ha coincidido aparte de que estamos un poco pendientes de amar hacer la compra pues tiene una los vecinos de la planta son fabulosos y han hecho hay comunidad entonces a mí eso me alegra un montón pero luego nos decía esta de cáritas pues que al final las redes que antes podía ser la parroquia que era donde enteraba si a alguien le pasaba algo ahora las redes el que se entera si a alguien le pasa algo es la farmacia es la peluquería es el pan es la tienda de la fruta hacer ahí un poco red de barrio para saber quién le hace falta algo y no enterarnos cuando sale en los periódicos que ya no tiene remedio entonces volver a crear en este mundo del siglo XXI que es un poco individualista esas redes comunitarias que son las que nos dan cobertura qué bonito eso de los enlaces de Portal Chomin que decía yo antes que íbamos a llegar a tratar todos los temas que había planteado casi cinco minutos para la finalización no nos va a dar tiempo a ver esa información acerca de la Semana Santa pero bueno como tenemos la oportunidad de tener aquí no nos iba a decir nada bueno por lo menos cuando podemos ir a verte Fernando se puede anunciar ya ir anunciando un poquitito bueno pues cuando tendremos oportunidad de escuchar ese pregón y también si nos quiere contar Chomin algo en torno a la Semana Santa sí bueno ahora se está desarrollando el pórtico cultural o pórtico en general que organiza la Armanda de Cofra Díaz que terminará este año no termina con el pregón porque posteriormente va a haber un concierto extraordinario de la Orquesta de Castilla y León pero el pregón se celebrará el día previo a la primera procesión en concreto será el 21 de marzo a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Francisco y bueno pues hay buen escenario Fernando efectivamente efectivamente y mientras tanto las parroquias y las cofradías desarrollan sus actos de cuaresma eso es una actividad que bueno pues muchas veces no se ha dado tanta importancia porque religiosamente liturgicamente tiene mucha importancia voy a tirar piedras contra mi propio tejado porque este año la Semana Santa además de Palencia tendrá un hueco en la televisión nacional Chomin antes no abundar en lo de Fernando pues ayer cuando nos mandabas el WhatsApp de qué vamos a hablar decía la preparación de la Semana Santa digo yo vale te voy a hablar de la cuaresma que es en lo que estamos este domingo el segundo y nos quedan otros tres prepararnos para la Semana Santa la Semana Santa de este año yo creo que va a ser muy especial para la ciudad de Palencia yo creo que tenemos que echar el resto es un trabajo que se viene realizando yo llevo en él desde junio del año pasado pero ya había gente que estaba antes yo no sé si habrá alguien que no lo sabe pero este año las celebraciones de jueves santo viernes santo y sábado santo se retransmiten desde la catedral presididas por nuestro obispo don Miquel en la dos y el canal internacional de televisión española con lo que eso supone de proyección a nivel de España y del resto del mundo y luego eso los cultos de jueves santo viernes santo y domingo y sábado santo más las procesiones de jueves santo viernes santo con una modificación del recorrido habitual y el sábado santo la procesión de la soledad que también modifica su recorrido y yo creo que es una oportunidad fabulosa para Palencia que la tenemos que aprovechar porque televisiones hace poco vinieron los de televisión a localizar a mí me avisaron dos horas antes yo me esperaba tres personas cuando llegué a la catedral había allí 50 o 60 entre iluminadores gente de sonido cámaras realizador el no sé qué el no sé cuál los municipales la gente del ayuntamiento pues preparando todo lo que es esa cobertura que es gorda va a haber va a haber ponerme un dato 30 cámaras desde el interior de la catedral hasta todo lo recorrido 30 cámaras entonces yo no sé yo creo que pasarán muchos años hasta que volvamos a tener una cobertura de la semana santa de Palencia tanto de la religiosa como la la de la piedad popular de las procesiones pasarán muchos años y yo creo que hay que aprovechar los que pongan huevos lleven huevos a no sé dónde para que no llueva que esos tres días en concreto no nos llueva nada y el resto del tiempo que llueva todo lo que quiera yo cumpliré con mi principal liturgia en semana santa que se hace torrijas para la familia y los amigos tráenos unas pocas eso voy a decir yo bueno bueno como lo sabía iba a decir yo también pero llego tarde pues ojalá tenga muchísima repercusión nacional e internacional de mente nuestra semana santa y que lo disfruten desde dentro sobre todo Fernando que seguro que va a ser muy especial para usted esta semana para usted y para su familia muchas gracias pues Javier Fernando Ichomin ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes igualmente y a todos ustedes lo mismo muchísimas gracias por su compañía ya saben que volvemos la semana que viene aquí en la 8 palencia con la programación habitual buen fin de semana hasta entonces nos vemos en el próximo podcast